Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids. En el vídeo de hoy os traigo de nuevo el álbum de cromos de Peppa Pig y traigo el álbum con dos sobres más. Como sabéis, en un vídeo anterior ya os enseñé cómo era este álbum de Peppa Pig y también abrimos dos sobres de cromos. Pues hoy nos toca ampliar la colección, así que vamos a abrir estos dos sobres de aquí. ¿Qué os parece? ¿Empezamos? Venga, va, vamos a empezar. Abriremos el primero. A ver qué cromos nos han tocado. Vamos a mirarlos. ¡Oh, mirad! Aquí tenemos a George. ¿Qué más, qué más? Aquí también parece ser que tenemos a Peppa o a George. Uy, no lo veo bien. Que está en una litera. Ahora descubriremos quién es de los dos. ¿Qué más? ¡Oh, mirad! Aquí también tenemos a George. Que está con una mochila. Por aquí tenemos también a Peppa y a George que parece que están jugando como en el jardín. Y aquí tenemos un cohete. Muy bien. Vamos a continuar con este sobre de aquí. A ver qué tenemos aquí. Lo abrimos. A ver qué hay por aquí. Pues mirad, tenemos aquí un frutero con frutas. Tenemos un plátano, uvas y manzanas. Una de color rojo y otra de color verde. Muy chulo. ¿Qué más? Ah, pues tenemos aquí a un amiguito también de la clase de Peppa. Nos ha tocado también. Mirad este qué gracioso. Es George. Que se está mirando en un espejo. Pero parece ser que este espejo te hace más grande. Aumenta. Nos quiere asustar George. Mirad, aquí tenemos este. Y aquí al final, pues parece que sale Mamá Pig con George y con Peppa. Y Peppa lleva una pecera. Bueno, pues estos son los cromos que nos han tocado hoy. Si queréis, los empezamos a enganchar en el álbum. Venga, os recuerdo un poquito cómo iba. Este es el álbum de cromos del mundo de Peppa. Y en este álbum, las páginas, cada una de las páginas, tiene una letra. La A, la B, la C, la D. ¿Veis? Siguen el orden de la letra del abecedario. Así que para enganchar estos cromos, nos vamos a tener que fijar en dos cosas. Por detrás, primero miraremos. La letra. En este caso, por ejemplo, la J. Y luego miraremos el número de aquí. Vamos a buscar primero la letra, la J, para saber en qué página estamos. A ver. Mirad, esta es la página de la letra J. Ya estamos aquí. Y el número es el 69. Así que este cromo va a engancharse en este de aquí. Vamos a ponerlo. Parece ser que Peppa, George y Mamá Pig están en el museo. Muy bien, ya lo tenemos. ¿Qué más? Seguimos. Este de aquí, miraremos. Es la letra S. Vamos a buscar la letra S. Aquí. Y el número es el 138. Este de aquí. Pues este cromo lo tendremos que poner aquí. Venga, vamos a continuar. El de George que está en un espejo mirándose. Es el 197. Mirad, este no tiene letra. Así que como no tiene letra, me parece que este cromo va aquí. Va en el póster que os enseñé de la feria. Os lo abro. Aquí tenemos la feria. Y tenemos que encontrar el 197. Que mirad, está justo aquí. Así que vamos a colocar el cromo de George en el espejo. En el póster. Venga, lo engancharemos aquí. Muy bien. Ya tenemos dos de aquí, eh. Mirad. Muy bien. Cerramos el póster. Y continuamos. Aquí tenemos la letra M. Y el número 88. Así que vamos a buscar la letra M. A ver. Aquí la tenemos. Y el número 88. Que es este de aquí. Muy bien. Esta es la página donde todos los amigos de Pepa van en bicicleta. Así. Muy bien. Ya tenemos otro. Anda, mira. El del frutero. Este está en la página de la letra C. Tenemos que ir hacia atrás. Aquí está. En la hora de desayunar. Como es la hora de desayunar, por eso tenemos estas frutas. Que es el número 16. Este de aquí. Que bien. En esta página también ya teníamos otro cromo puesto, eh. Venga, continuamos. La letra B. Ah, pues esta está aquí muy cerca. La letra B está aquí. Y es el número 5. Mirad. Aquí tenemos un cromo doble. Estos cromos que están así, que son tan grandes, son porque para descubrir todo el dibujo entero tenemos que montarlo con dos cromos. De momento nosotros tenemos solo el primero. A ver si más adelante nos toca la parte de abajo. Venga. Lo enganchamos. Perfecto. Este de aquí, de George. Tenemos que ir a la letra H. Aquí, en el colegio. Y tenemos que buscar el número 49, que es este de aquí. George está preparado para ir al colegio con una mochila. Así que lo ponemos aquí. Qué guapo está, eh. Venga, que ya casi terminamos. El del cohete. Tenemos que buscar la letra Y. Aquí. Dulces sueños. Y este es el número 180. Claro, dulces sueños, porque están soñando con algún cohete, me parece a mí, eh. Lo ponemos aquí. Venga, que nos quedan dos. La letra V. Está muy cerquita de aquí. Anda, el jardín del abuelo y la abuela Pi. El número 160. No teníamos ninguno, eh, de esta página. Pues sí, Pepa y George se están divirtiendo en el jardín de los abuelos. Muy bien. Y el último. Tenemos que ir a la letra P. La página que esconden. Y tenemos aquí el 113, que es este, que es George. Así que le vamos a poner la carita, porque solo tenemos su cuerpo. Mirad, es un cromo transparente. Tenemos que encajarlo aquí. Así. ¿Habéis visto qué guapo ha quedado, George? Bueno, amiguitos, pues estos son los cromos que nos han tocado hoy. Otro día continuaremos ampliando la colección, abriendo más sobres. A ver si algún día lo terminamos. Si os ha gustado este vídeo, darle un me gusta, compartirlo con quien vosotros queráis y suscribiros a nuestro canal Uncomo Kids, que seguiremos continuando con la colección de cromos del mundo de Pepa. Un besito para todos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!